Hola amigos, hoy os traigo el mundo de la Cenicienta del Kingdom Hearts Birth by Sleep. Disfrutad del vídeo, seguidme en todas mis redes que están en la caja de descripción, dadle a like y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Disfrutad. ¡Mira! ¡Ende está la Cenicienta! Es Pichat. Esto es... Coslo Virtual. Aquí es donde está Stitch. Ya no puedo salirme de la ruta. Castillo de los Sueños y Bosque de los Enanitos. Tengo Cenicienta o Blancanieves. ¿A dónde voy? Me he conseguido. El 70%. Aquí me queda algo por explorar, ¿eh? Vamos al Castillo de los Sueños. A ver si encontramos la carroza de la Zenith. ¿Aqua? No, no es la Zenith. ¡Es la Zenith! ¿Aquí está algo, Zenith? Esto es pre-Zenith. Todavía no la vino la dama madre. Era la dama madre. No, no. Darkness always finds a way into a wounded heart. You have to be strong. Strength of heart will carry you through the hardest of trials. But I... Un Ascended. Un Ascended. Un Ascended. Un Ascended. Entro en acción. Tut, tur, 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 tur. La música es un poquito triste, ¿eh? Traga y me cago en todo Amigo Polvo de diamante La música es muy triste Tal cual Depresión Maximum Depresión Ahí está Ahí está la madrina Haces la aparición estelar Ahí está Creen la magia Cenicienta Señora vieja Con poderes mágicos Ahí va Por favor, canta Canta, canta Pedazo de varita La envidia de Harry Potter Pero cántame la canción Qué temazo, chaval Venga, llévala al baile Terra Voy a haceros una pregunta Señora ¿Por qué? Se le acaba la magia A medianoche A usted Sus poderes no dan pa' más Porque está mayor ¿Por qué a las 12 de la noche? ¿Por qué no puedo Hasta las putas 4 de la mañana Cuando esté borracha Como una mona? Vale, sí Es verdad Hay restricciones Es por el toque de queda Es por el toque de queda Ahora lo entiendo todo En el mundo de las cenicientas Ya había COVID Si no la multan A la madrina Por incitarla a salir de casa En plena cuarentena No le da vergüenza De verdad Es que la he hecho Magia Tiene mentalidad de tiburón Terra Esfuérzate por conseguir tus sueños Y lo conseguirás No tiene nada que ver Que vivas en un barrio pobre Y que por tu ascendencia O por tu formación Posiblemente deficiente Porque no has tenido acceso A ciertos recursos No te ofrecían puestos de trabajo De calidad Y nada por el estilo Tú ten mentalidad de tiburón Que seguro que triunfas Amigo Di que sí Las condiciones sociales No tienen nada ¿Nunca os habéis fijado? Que la peña que os vende El discursito de mentalidad de tiburón No sé qué Nunca es alguien pobre Que está triunfando Siempre es algún cabrón con suerte O un hijo de Que ha heredado su fortuna No os creáis esas milongas Amigos La mentalidad de tiburón No existe Existe ser un hijo de puta Que pisa a los demás Y eso No es bueno Comandos Tengo un comando nuevo Todo magia Fíjate yo Yo ni siquiera me he forzado Por comprar una casa Solo por viajar mucho Al final Comprarte una casa Es el Spanish Dream Nos lo metieron en la cabeza A sangre y fuego Pero en los países avanzados La gente no compra viviendas También hay alquiler desasequible ¿Sabes? No es lo mismo pagar 800 pavos por un alquiler Que pagar 200 ¿Sabes? Si pagas 200 Te da igual No es el propietario Enrollos Cuando una hipoteca Y un alquiler Cuesta lo mismo España en general Apesta Para todo Tío Eh Eh ¿Aonde vais? Chavales ¿Aonde va? ¿Aonde? Yo pensaba que podías conmigo Ven ya Voy a tomar por loco Pero esto que es Toma ahí Me cago Toma ahí Toma ahí Hijo puta Ya está Acabaos Venga hombre Que haya más Por favor Que tengo el polvo diamante cargado Ahí va Acabaos Hostia Acabouse Hostia Acabouse Cono Me he equivocado Toronada Toronada de la cabeza Estoy En que somos hijos Que vaya a vivir A mi aldea En el futuro Airishoa Cuando llegue la fibra Ya hago Si no No me puedes Vale vamos a hacer una síntesis rápida De comandos Vamos a coger hoja aturdidora No la puedo combinar Vaya mierda No puedo combinar Ningún comando De los que tengo Y vaya puta basura Hermano Tremenda puta basura Hermano No puedo combinar Mis comandos Tronada ¿Puedo entrar en esta casa? No 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 Castillo Vamos al baile Chavales Vamos a liarla En el baile Vamos a salvar la puerta En plan Hola soy Terra Esto es Esparta Venga Y empezará A hostias con todos Vamos al baile A liarla Aquí estáis cabrones Kung fu Yellow plus Arde ahí Arde de frío Puerja Enlace Eh eh He visto ese cofre Te he visto cofre Es la que te vas a escapar Eh Freno Esto es una magia Bien 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 Para para Comandos Equipar comandos Freno Enlace Enlace a los objetivos Enlace a los enemigos cercanos Y Yellow plus Ya cuesta subirla Eh nene Hay una tienda ahí Esto debe ser el mapa Soy el mapa Joder Tengo la costumbre Del kingdom Tío De abrir las cosas Con el triángulo ¿Dónde vas tú Gran ninja del chino? Toma ahí Una proción No hay más enemigos Por favor Aquí Aquí Una bota Es maravilloso Porque Ahí están Los existentes Atacando A A Cenicienta Es maravilloso Porque El mundo Va de lo del zapato Eh Yago Te digo la verdad Probablemente Seas alcalde Cuando ibas allí Muy probablemente Cuento con ello De hecho Es más Me voy a estar empadronado Para votarte Fíjate lo que te digo Y si vas por el PP Hasta vas a conseguir Un imposible Que yo voto al PP Fíjate lo que te digo Aunque espero que vayas Por el PSOE Creo que es tradición familiar Si no recuerdo mal ¿No era tu abuelo Que había sido alcalde O algo así Por el PSOE O me estoy colando Al final Estoy llevando el baile Te das cuenta Me encanta esta canción No toques a la chavala No toques a la Kuki Que te reviento Independiente es de Irizoa Mejor me lo pones No toques a la chica Acabouse hostia Mira se defienda Por favor Hay que seguir la jerarquía Que no toques a la Kuki Tres gordos cabrones Tres gordos cabrones Estamos adiciente Corre Corre Que se me va a estar El polvo de diamantes Tú Ala Tres gordos cabrones Tres gordos cabrones Te ito me parece surrealista esta misión custodia a la cericienta para que llegue al baile maza postera hoy no me cambio la espada al final soy gilipollas tío pero no me he pelado los mundos vaya caballero, alucinante, genial, gracias ahí está su señor y el príncipe que feo eres amigo donde vas con ese barba estacho ahí están las envidiosas las hermanas con un globo en la cabeza que es una pluma parece que llevan un globo en la cabeza cada una asquerosas mira, mira miras, miras moríos de envidia ahí guarras malas personas ahí viene un boss invocado invocado por la madre yo me encargo mostachos hola, tengo más bigote que cara vale, espera puedo sintetizar algo ahora no puedo sintetizar nada vaya cacafuti y equipar freno freno me lo puedo equipar y algún comando más y algún comando más sin nivel bajito cacafuti a ver cacafuti a ver, espera a ver, espera objetos equipar cero febérico me sube mucho la magia me sube mucho la magia pero me baja el ataque bueno, me vale apoyo, a ver que hace hojasana pide que recibas daño mientras es un comando curativo está bueno vale paz a postrera paz a postrera cofre, cofre tú más pociones tengo 700 pociones se me fue la mano comprando al final no hacía falta espera, espera va, va, va toca el lío el lío, el lío la vamos a esperar la vamos a esperar a los nescientes más poca lo que usó ah, vamos a esperar más poca más poca Venida por más, bebé Voy sobrao Voy sobrao ¿Quién quiere más? Toma Voy sobrao, bebé Ok Ahora vamos de raid, no te preocupes Cura Cura He dicho cura Voy a volver a meterme estos comandos Para ver si puedo Subirlos de nivel Disco volátil En vestida Y cura Si te me llevas a las personas que me ven Tampoco Voy a seguir aquí haciendo un directo de la hostia Supongo que Angie también me querrá A su lado, ¿no? Señorita la bacana Estás toda viciada con el Con el Final Fantasy XV Yo que si voy así Yo no No, no, no Interrogación, interrogación Vamos a por el jefe Es un director de orquesta Brutal Me haces daño a mi corazón Me haces daño a mi corazón De vacunas De vacunas Vas a subirlo a internet Con el rollo de Me vacuné Mira que guay Joder Todo el mundo vacuna Parezco un puto antivacunas De mierda, eh De verdad La base de datos de virus Ha sido actualizada Vamos, vamos Que nos cargamos la trompeta Fuera trompeta Siguiente Tambor Nos falta el violo, ¿eh? Nos falta el violo Nos falta el violo Alguien que sepa de música Por favor Aun siendo hombre Tengo que hacer en los pechos Se ha enfadado, eh Le he roto medio orquesta Tómate el tiempo Píllate el sombrero, ¿eh? Nos falta la diferencia Desde que subí de nivel, ¿eh? Madre mía No me duras ni tres segundos Pringo Bien, ranuras de comando Alta ranuración de comando, muchachos Seita, sol Han matado al director de la orquesta Van a matar las doce Y se va a liar Vanitas Más de comando, muchachos Más de comando, muchachos Más de comando, muchachos Un chico y una masca ¿Sabes dónde está ahora? Bueno, no No creo que ningún Ha visto a él desde entonces Lo veo Las doce Las doce Costando mucho Alcanzar este número Chicos, muchas gracias Señorita Señorita Mademoiselle, señorita Por si es de algún país Que no sepa Madame, señorita Acqua 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 Terra Ven, ran away from home What? I think he left to go find you Do you have any idea why? No No Actually Just before I left He tried to tell me something I should have listened To what he had to say Pues si I would have just heard So Did you manage to locate Master Xehanort? No But it seems He's looking for pure hearts Pure hearts All I can tell you Is that his search Hasn't taken him here All right I'll stay and see If I can find more clues Okay The prince is in the ballroom ahead He might have some answers Thanks Acqua You still have the same dream? Well Yes There's this girl here Her name is Cinderella She made me realize how powerful it is Just to believe No matter how impossible things seem A powerful enough dream Galloso Always be an up to light the darkness Oh my friends I'm Jose Ramón Galloso The television of Galicia Thanks Well do The boy in the mask who is leading the unversed Who is Samar Simpson? Where did he come from? Does he have anything to do with Master Xehanort's disappearance? Look, I have a collection of emojis that they have given me The subscription that they have given me The sauce They have given me a subscription to their channel That has emojis from Dead by Daylight Tengo Karen ATV También es Dead by Daylight Pero solo tiene un mono Tengo Y el canal de Liz también Me regalaron una sub Aquí tienes Son los emojis Hasta aquí el mundo de la cenicienta El próximo vídeo será el bosque de los enanitos El próximo vídeo de esta serie Que tengo más No lo olvidéis Like, suscripción Nos vemos guapos Chao